Me gusta zapatear, me gusta zapatear en el fondo del mar. Yo quiero ser una estrella del mar, cantar y bailar en el fondo del mar. Me gusta zapatear, me gusta zapatear en el fondo del mar. Yo quiero ser una estrella del mar, cantar y bailar en el fondo del mar. En el fondo del mar. Me gusta zapatear, me gusta zapatear, me gusta sacaría. Te voy a poner en el fondo del mar. Te voy a poner en el fondo del mar. Te voy a poner en el fondo del mar. Gracias.